Música 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 Hey muy buenas chavales hoy estamos en un nuevo video de Fortnite Creativo y estamos con el NicoLixos Y que tal chavales Hola, hola, mira, mira Buen rollito chavalillo Gente, siempre Gente, hoy estamos en un mapa de P.U.E.P Del cubo Kevin ¿Qué dices? Kevin amigo Básicamente lo que vamos a tener que hacer Es destruir cada uno de estos dispositivos Arriba y independientemente De nuestra suerte pues Nos va a quitar vida o no y después nos tocará un cofre Así que el Exoci Haznos el ejemplo Uy, se ha quitado vida eh, he pillado Vale, vale, bueno, bueno, por lo menos Te han devuelto toda la vida Si, por cierto, somos versus uno Versus uno, versus uno, así que dale Ernie Bueno, el es Arsiles, el es Exoci Si, es verdad Espera que es bueno el chiste eh, espera que es bueno De verdad Ernie, madre mía, me lo voy a apuntar en mi Libreta de chistes muy buenos Vale, Ernie, yo creo que has perdido Me da a mi que por ahora has perdido Hemos ganado en baile Todo depende de lo que voy a sacar yo aquí A ver que sacas Así que, 3, 2, 1 Vale, no me ha explotado Eso es algo bueno, bueno, bueno Bueno, 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 bueno Eh, chavales Se podría decir que primera ronda Le he ganado yo? Bueno, ya veremos, Arsilex Ernie, se podría decir que puede haber Una alianza en la primera ronda Se podría decir y se dice Como, como, como alianza ni alianzo Chaval Voy a reventarlo todo, chaval Eh, poneros en vuestros sitios Y cuando me digáis empezamos la partida Cuando tu digas, Arsilex Pues 3, 2, 1, ya Toma Ernie, pa' ti, una granadilla de esas Tu sabes lo que es eso, Ernie? Eh, que es eso, que es eso, que es eso Ah, ha flipado eh, ha flipado Ernie Mira, 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 mira Está arriba, el guarro está arriba Que, que? El guarro está arriba Quien está arriba, yo no estoy arriba Ernie, por que me disparas? Vale, 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 vale Es que no se que es eso, que me han tirado Yo tampoco sé lo que es eso, yo tampoco sé lo que es eso Ah, es lo nuevo Adios, que me he reventado a mi mismo Gracias, Arsilex Que hablas? Que asco Ernie, que asco Ernie Bueno, bueno Se puede decir que la primera ronda la he ganado yo Que asco de pago, chaval Menuda, menudo mojón Menudo mojón De granadas Que es eso, que es eso, Arsilex, que es eso Que me he matado a mi mismo Arsilex, Arsilex, que ha pasado, que ha pasado A ver, explícalo bien En fin O en principio, has empezado Has sido un principio un poco Chocante, no? Explosivo Arsilex Si, explosivo cuanto menos A ver Te has ido volando No pasa nada, para la segunda ronda estaré mas preparado Por si me tocan estas... Abro este ¿Que? ¿Abro este? ¿Donde estas? Si no te veo Dale, dale, ábrelo No me sacado vida Por lo menos no me sacado vida Bueno, bueno, empezamos bien Voy a abrir yo este Vale, no me sacado vida Ay, ni tan mal Ni tan mal, me me han dado con otra granada Y yo este Dale Ernie Taca, taca No me quito vida Y... Vaya Ernie La verdad es que Te estan tocando unas armas Bastante grises Si, si Bastante grises Y bastante ganadoras Dilo tambien Que asco de pavo, es verdad Ha ganado por el arma de antes Vale, pues Sabalillos Si Cuando te caes Bueno, llegues El Exocci por lo que estoy viendo ahí Ya esta cogiendo sus cositas Listo Listo, pues Dale, ya Bueno, espérate que me he perdido Dale, dale, dale ¿Dónde estáis? Vale, estoy escuchando Cójame esa Vale, cójame esa Cójame esa, Ernie He tenido un pequeño problema Si no se me ha ido directamente Ha dicho que están a su partida ¿Dónde está? Bueno, bueno, Ernie Ernie, 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 Ernie Le he reventado Le he reventado ¡Vamos! Madre mía Ernie Pero que ha pasado Que asco que me da la silica ¿Yo por qué? Porque yo te hubiese ganado Pero me he tenido que salir del mapa Porque me he caído Claro Claro, Alex Ossi Seguramente Tú me hubieses ganado Obviamente, Alex Ossi Tú habrías ganado la partida Tú ya lo sabes Sí, sí, sí Alex Ossi, sí Vale, voy a responder 1-1 Cero 1-1-0 Es verdad Vaya, he matado a Ernie En resumir las cuentas Voy a abrir este Ernie, apártate Porque si no te voy a dar Ay, que me da, que me da Muchacho Vale, no ha explotado Qué suerte Oh Bueno, bueno, bueno La escopetilla, chaval La escopetilla Os voy a escopetear la cara, chaval ¿Dónde está Alex Ossi? Esa jopeta Esa jopeta es buena, eh Alex Ossi, ¿dónde estás? Alex Ossi Alex Ossi está en el truco Ah, vale, vale Abre un cofre de esos Este aquí, ¿te parece bien? A ver, es el que te gusta a ti, Alex Ossi Este Bueno, no se ha quitado vida Bueno Oye, ni tan mal, ni tan mal Ni tan mal, ni tan mal ¡Y desde el cielo! Chan Chan, chan Vale, ábrelo Ábrelo a Ernie, ábrelo No te he visto caer Sí, no te he visto caer Porque tienes desde el cielo Y estoy mirando por todos lados Y no le veo Venga Ernie Vaya Chan, chan Chan El arbustillo, que bien te va a ir El arbusto Jugaré con el arbusto Ernie, bueno, te ha atacado el arma con el que has ganado antes Igual que ahora Y el arbusto, que no ha dado disgusto No, no, no ha dado ningún disgusto No ha dado ningún disgusto ahora Vale, vamos pa' el piwipi Bueno, espérate Pa' el piwipi Pa' el piwipi Pa' el piwipi ¿Vale? Piwipi No me creo que estáis haciendo esta guarra subiendo ya desde el inicio ¿Pero qué subiendo? Que no puedo subir Yo no he subido a ningún lado Ernie, te acabo de ver como subías Yo no he subido a ningún lado Soy un arbusto, recuerda Además, yo no sé cómo subir Bueno, espérate Así es que te estoy viendo saltando Claro, pero no sé cómo subir Bueno Yo soy un arbusto ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparados? Sí ¿Listos? ¡Ya! ¿Dónde estáis? Vale, estoy viendo a Alex Ossi A mí no me puede ver porque soy un arbusto Estoy viendo a Alex Ossi Que Alex Ossi va por mí, pero a saco Pero lo que, lo que, lo que, lo que, lo que Lo que no estoy viendo es a Ernie ¿Dónde está Ernie? Normal, soy un arbusto ¿No me ves? ¿No estarás en un árbol, arbustillo? Vale Míralo, esta subida arriba, esta subida arriba ¡Eeeeh! ¿Dónde está Alex Ossi? ¿Dónde está Alex Ossi? ¡Vamos a matar Alex! ¡Está tirado todo el rato! ¡Ey! ¡Que me estáis haciendo focus! ¡Ah! ¡Pero que le está tirando la cosa esa! ¡Que festoso el Exoci, chaval! ¡Que festoso el Exoci, chaval! ¡Que asquerosos que soy! ¡Que asquerosos que soy! ¡Aquí haciéndolo! ¡Vamos! ¡Tiro al plato! ¿Dónde está? ¡No me gusta! ¿No ves? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido? Vale, lo veo, lo veo, lo veo ¡Ernie! ¡Ernie! ¡Jua! ¡Vamos! Ernie, te he cazado Cazador, cazador Tendrías que haber muerto los dos forasquerosos Te he cazado, Ernie Tranquilo Era imposible ganarte ahí, Arsile Imposible Imposible, pero vamos, del tirón Porque vamos, iba con una escopeta Y tú con una ermita Por eso Es posible ¡Lex Ossi! Abre cofre A ver, ¿qué te sale? ¿Cuál es este de aquí? A ver, el que quieras Si estás ahí aterizado Supongo que quieras este ¿De dónde? ¡Oh! ¿Quién me ha ido? ¡Adiós! ¡La ha quitado huida! ¡La ha quitado huida! Bueno, y la ha dado huida Vaya Vaya cambio Voy a abrir este ¡Ala! Ya se está echando los potingues de nuevo ¡Espérate! ¡Que se me ha olvidado una cosa! ¿Qué? ¡Que tengo todo el inventario delante! ¡No, hombre! ¡Lanzamiento nulo! ¡Lanzamiento nulo! ¡Lanzamiento nulo! ¿Cómo que lanzamiento nulo? No, 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 eso para mí Apertura nula Lo siento Bueno, a ver, si queréis apertura nula Esa apertura nula Un poco trampa pero es nula Eh, 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 que es basura Apertura válida Apertura válida ¿Cómo que? No, 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 apertura nula me he dicho Apertura válida Que asco de pavo, chaval Venga, Ernie ¿Dónde estás tú? Que no te veo ¡Ires de los cielos! ¡Tachán! Otra vez, estaba mirando ¡Ernie! ¡Es que de verdad! De verdad, Ernie Eres de lo que no hay, eh O sea, dice Eres de los cielos Vino por el cielo Y no está en ningún lado Y está detrás de mí siempre Dale, Ernie, dale ¡Tachán! Bueno, ni tan chan chan Ni tan chan chan, Ernie Ni tan chan chan, Ernie De verdad Este nos va a ganarles, o sí ¡Uy, wow! Que me he ido para el otro lado Vale, vamos Al zona de PvP Espérate 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 A ver si soy capaz De irme a la zona PvP Porque claro A veces cuesta, a veces cuesta, ¿sabes? Con calma Vale, ¿estáis listos? Arsilex, ¿qué haces subiendo ahí arriba? Es que Arsilex siempre hace la guarra de subir arriba ¿Qué haces ahí arriba? ¿Pero qué dices? No estoy en ningún lado Chaval Arsilex, nunca te atreves a bajar abajo Solo cuando tienes escopeta Pero si estaba bajante Y está abajo dos partidas, chaval Vale, acaba de reconocer que está arriba El cobarde A mí cuando me llegáis Venga, tres, dos, uno, ya ¡Uy! Escúchame Toma, que mal vas a estar ahí arriba, hijo Escúchame, Ernie, tú Que te he tenido tocatado Pero tú, ¿qué arma tienes, máquina? Si me has dado en toda la cara ¡Uy! ¡Y otra que te debería dar, hijo mío! Ven aquí, Ernie Ven aquí Que te voy a enseñar Que te voy a enseñar modales Pero bueno, eso... Ernie Esos no son modales de tratar a una dama, ¿eh? Toma esa ¿Cómo que toma esa? ¿Cómo que toma esa? Ven aquí Toma esa ¡Eh! ¡Que me ha dado el otro! ¡Que me ha dado el otro! ¡Buena, buena, buena! Me están haciendo focus Me están haciendo focus los dos asquerosos estos ¡No, no, buena! ¡No me lo creo! ¡Uno menos! ¡Que asco, chaval! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Eh! Se han puesto los dos a dispararme, ¿sabes? Los pestosos ¡Adiós! ¡No! Bueno, 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 bueno La batalla de los titanes, míralo El tomate y el helado ¿Quién ganará? Sí, se está yendo el guarro, ¿eh? Se ha ido para arriba, ¿eh? Tú verás el Exoci Tú verás Yo creo que te va a ganar ¿Por qué? Porque está arriba ¿Ahí va? ¿El Exoci sube para arriba también? ¿Ahí va? ¿Dónde está el Erni? Bueno, estaba arriba Bajo abajo Estaba abajo Subió arriba Está abajo Arriba abajo Arriba 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 abajo Y Arriba abajo Y ya está ¿Y dónde estará? A ti te lo voy a decir Vaya, el Erni escondiéndose entre las sombras El Erni tiene miedo, ¿eh? Me tiene miedo Yo creo que me gustan mucho las manzanas ¿Ahí va? ¿Te gustan las manzanas? ¡Uy! ¡Que te ha pillado! ¡Que te ha pillado! ¡Que te ha pillado, Erni! Bueno, 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 bueno Te ha puesto fino, ¿eh? ¿Ahí va? Y el Exoci se cura ¡Qué perro! ¡Hola! ¡Adiós! ¿Lo he echado del mapa? No, está volviendo Ha volviendo el mismo árbol Pero no le digas dónde estoy, cerdo A ver, yo soy el juez ¡No! 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 ¿Qué dices, chaval? ¿Que te ha matado? ¡Le había dado 80 en la cabeza! Erni 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 ¿Te ha matado el tomate? Me ha matado A ti también te he hecho daño en esta ronda, ¿eh? Bueno, pero por ejemplo Ibai los dos contra mí Que si no Menos dos pájaros El que gana esta ronda, el Exoci Gana la partida Aunque yo tenga dos puntos Os voy a dar un poquito de ventaja ¿Y yo qué? No gano, no ¿Tú como no ganas? Si ganas también Ah, vale Gracias Claro, Erni Así que elegir bien vuestros cubos de Kevin Porque si no Puede ser que sea vuestra perdición Así que dale, Exoci Has elegido fatal Exoci Has elegido fatal Voy a elegir este ¿Qué dice, Kevin? Mira Pues mira, a pico crack No, no, a pico no A pico no Eso es inválido No, no es inválido Si Si no llevaba na Vale, abre ese Vale, este sí Este sí ¿Ha visto? No va a llevar na Eso es que se han equivocado Y mira, si me de cielo, de cielo Caigo de cielo Vale, menos mal Lo estoy viendo, lo estoy viendo Madre mía La primera vez, vamos La tercera mala vencida Dicían Pimba Chavales, habéis perdido Lo siento mucho Pero habéis perdido Vale, vale O sea, os lo digo así O sea No os voy a mentir O sea, sabéis que yo Os lo diría la verdad Si, y cuál es la verdad La verdad es que habéis perdido La verdad O la verdad Si, si, si Así que, ¿estáis preparados? No, espérate, espérate, espérate Espérate, espérate ¿Qué intentas, Lexoci? No, estoy yendo para el campo de batalla Que es que me había distraído Ah, vaya Vaya, Lexoci Distraído lo llamaban Vaya Uy, uy, uy No sé por qué Aquí tanto odio hacia mí, ¿sabes? Siempre se me odia a mí En todos los vídeos No, no, no Que odio, ni que odio, Lexoci Espérate Cuando digáis El Lexoci está haciendo la trama No está distraído Cuando me digáis Venga, pues ya ¿Dónde se ha ido? ¿Qué ha hecho? Bueno, estoy viendo a Lexoci por aquí No, no, no ¡Pone! ¡Pone que me salgo! ¡Ay, ay, Lexoci! ¡Cúrame a mí también! ¡Cúrame a mí también! ¡Lexoci, grande! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vale, falta Ernie! ¡Falta Ernie! ¡No, no! ¡Ernie! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡No! Lo siento, chavales Pero en esta partida ¡Gano yo! ¡Qué suerte! A ver, hay que decirlo El arma que llevaba La verdad es que estaba bastante rota Así que nada más, gente Claro, ganador Yo, por supuesto Vosotros habéis tenido vuestros momentos Pero al final No habéis podido alcanzar la gloria Así que nada más Nos despedimos del vídeo Dejar un buen like Suscribiros al canal Suscribiros al canal de esta gente Y hasta el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!